Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como ver las letras de las canciones en spotify, no aparecen, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. La plataforma de streaming musical spotify permite ver las letras de las canciones que se escuchan, pero han habido muchos reportes de personas indicando que la misma no aparece al momento de reproducir una canción, si este problema también te está sucediendo y deseas que las letras de tus canciones favoritas aparezcan, debes saber que spotify añade letras diariamente, lo que quiere decir que no todo el contenido de la plataforma las posee, por ello es posible que la canción que quieras reproducir tal vez no tenga la letra OOM porque el servicio no se ha añadido. Sin embargo, si has verificado previamente que la canción si la tiene disponible, pero en tu dispositivo no aparece, puedes realizar algunos pasos para intentar que se habilite y así puedas leerla y aprendértela. Lo primero que debes hacer es eliminar la caché de la aplicación de spotify, para ello es muy sencillo, tan solo entras a la configuración del celular y seguidamente ingresas al apartado aplicaciones, dentro de él vas a pulsar en administrar aplicaciones y a continuación te desplazas por la lista de apps que verás en pantalla hasta encontrar spotify, al encontrarla vas a presionar para que accedas a esta sección, donde debes pulsar en la opción limpiar datos, luego en seleccionar limpiar caché y confirmas la acción tocando sobre aceptar, hecho esto, entra a spotify y verifica si las letras ya pueden aparecer, en el caso de que no sea así, lo siguiente que tienes que hacer es actualizar la aplicación por si tiene alguna versión disponible nueva, para hacerlo entra a la tienda de tu dispositivo móvil, sea la play store o app store y escribe spotify en el buscador principal, luego realiza la búsqueda, selecciona el resultado obtenido y si hay una actualización pendiente presionas en el botón actualizar para que comience el proceso, una vez termine de actualizarse vas a ingresar a la plataforma y comprueba si puedes ver las letras de las canciones, si aún sigues sin poder visualizarlas, lo tercero que debes realizar es desinstalar la app y volverla a instalar, para hacerlo abre el cajón de aplicaciones, busca y mantén pulsado sobre la aplicación de spotify y selecciona la opción desinstalar, ahora entra a la tienda de tu celular, escribe el nombre en el buscador, ejecuta la búsqueda, pulsa sobre el resultado y toca en el botón instalar, cuando la app se haya instalado, ábrela y verifica si ya aparece, si has realizado todos estos pasos pero no se muestran, solo te queda esperar a que la propia spotify las coloque, para que de ese modo puedas disfrutar de ellas junto a tus canciones favoritas, esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo como hacerlo, hasta luego.